Si no quieres, vete al cuento, un, dos, dos, dos. Mis pasitos son despacio silencio, dime si van a otro lugar. Si tú quieres, nos bañamos, si tú quieres, nos soplamos, pa' secarnos, nos mojamos. Si tu boca quiere eso y tu cuerpo quiere eso, arreglamos. Si tú quieres un atajón y lo quieres por abajo, vete, venga a todo el mundo, venga arriba. Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Si no caliente, es esta bomba Vente mami, déjame vuelvo loco Te pongo a la llanita de la bomba esta Qué cosa linda, cosa mona Sube, sube, que la bomba va Dando media vuelta, otra vuelta En cada esquina, venga dame mal Así es María, tan caliente y fría Deciderado, es este seguro Un, dos, tres, un pasito pa'lante María Un, dos, tres, un pasito pa' atrás Aunque me move, y ahora Un pasito pa'lante María María, a mí que más me da Un, dos, un, dos, tres